Mejor es que yo nunca va a ser, no Mejor es que yo nunca va a ser, no Mejor es que yo nunca va a ser Cuando entera mamá, ya cuando terminé La lengua no le trabaja como yo antes se a venir Pensándome en la cama y no te vas ni dormir No es lo mismo sin un hombre como yo encima de ti Y me siento rico ahí en la muerda Si mientras te lo metes te lamos la cara Si estaba tan sucia, quizás que esto cuesta Lo impreciso que te enfriara y que la cama la mojara, baby Cuando tú seas mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llegas a mí Baby, me quiso aquí, yo no pude aceptar Y si nada más grande está lo ira sin chingaste y se vení Me encuentro y yo te muelo el cuello Te lo mato y te he dado el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valores el sentimiento Baby, hace tiempo que no me...